Música 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 ¿Dónde están las mujeres que le gustan la pasola? ¿Dónde están las mujeres? ¡Suéltame a la pasola para las mujeres! ¡Suéltame a la pasola para las mujeres! ¡Suéltame a la pasola para las mujeres! Mami, montate en mis pasola Que cuando tú quieras yo te doy una bola Mami, montate en mis pasola Que cuando tú quieras yo te doy una bola Y yo tengo una bola de infonegres pa' ti Quisiera que tú te suba aquí Venga acá señora, chúbate en mis pasola No seas tan coqueta y aprovechate esta bola Venga acá señora, chúbate en mis pasola No seas tan coqueta y aprovechate esta bola Yo estoy desacatado, estoy enamorado Esa tipa me tiene frustrado Saco pa' la calle con mis pasola Y la veo a ella esperando un amor Y la pateo, la pateo, la pateo, la pateo, la pateo, la pateo ¿Quién no prende la pasola? Y la pateo, la pateo, la pateo, la pateo, la pateo, la pateo ¿Quién no prende la pasola? 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 Venga acá señora, chúbate en mis pasola No seas tan coqueta y aprovechate esta bola Venga acá señora, chúbate en mis pasola No seas tan coqueta y aprovechate esta bola Venga que te suba mi pasola Venga que te suba mi pasola Venga que te suba mi pasola Cuando tú quieras yo te doy una bola Mami, no estás de mí pa' sola Que cuando tú quieras yo te doy una bola Yo tengo una hora diferente pa' ti Quisiera que tú te subas aquí Venga acá señora, suerte en mí pa' sola No sea tanto que está y aprovecha de esta bola Venga acá señora, suerte en mí pa' sola No sea tanto que está y aprovecha de esta bola El DJ, yo Y la acción musical Rap 1 Parame eso ahí, parame eso ahí Dígame al público, dígame al público ¿Cómo está esa melma? ¿Se siente la verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Suéltalo, suéltalo Fíjate, nosotros Parame la ahí, parame la ahí Nosotros hacemos esto que hace música Para todo el público Nosotros le tenemos un trato por ahí Para la mujer y para los tigres que se enamoran Nosotros estamos por ahí Como Buck, Buck, Bunny Como Buck, Bunny Oye mami Cuando yo te vi Yo no tenía palabras que decir Para ver que A la verdad que tú me gustas A la verdad que tú me gustas Que tú me des programas de computas Yo sé que no eres serio, que eres pop Que las bananas grandes que te gustas, te gustas ¿Te gustas? Estamos claro de que Le gustan los pobres con gente bacana Que tenga su flow, su respeto y su lana Tiene sus piquetes que a todo el mundo le gusta Que está loco, soy yo, chapi chapi En vez de que tú me gustas Tú me tienes frustrado el cajón Mujeres con piquetes es que se le da un muchacho En mi casa mamita que estoy medio borracho Pa' que tú me enseñes como bailes con ese rap Solo tú eres una Como tú no eres yo No es chanti con flow Con flow Solo tú eres una Como tú no eres yo No es chanti con flow Es la verdad que tú me gustas Que tú me des programas de computas Yo sé que no eres seria, que eres pop Que las bananas grandes que te gustas, te gustas Yo sé que tú eres mala Te gustan los pobres malos Tiene un flow en las lejes y que vamos a destacar tanos Sí, como tú no eres una También me fascina No pierdes tiempo con goles Me hacen peta de pinigón No sé que es verón Buena, chapón Me gusta comer y no con pantalones Riqui de gón Soy en el gomón Me paqueté con esta gran banana No me parece humana Ay, parece que tú eres de otro planeta Por la puerta que tiene tu pub Y el tamaño que tiene tu te Tú eres una mala Vamos a tirar Tú eres una mala Mala, 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 mala Vamos sin gala, gala, gala La verdad que tú me gustas Tú me gustas Ay, tú me des programas de computas Me des computas Yo sé que no eres seria, que eres pop Que las bananas grandes que te gustas, te gustas No sé que tú eres mala Y te gusten los coros malos Tienes un flow en las leyes Así que vamos desacatando Sí, como tú no hay una To' mí me fascina No pierdes tiempo con goles Ya siempre está de biquíni Real, externo Salen y Gerardo El ángel de Burla El ángel de Burla